De un extremo a otro, el fin de semana largo va a arrancar en verano y va a terminar en invierno. José y Matías te van a contar cómo va a estar el tiempo en los principales centros turísticos. Además, alerta dengue, el frío le pondrá freno a la proliferación del mosquito, a qué temperatura mueren las larvas. Fenómenos, una aventura en el tiempo. En vivo, viernes 23 horas por TN. ¡Gracias!